Vamos a dejar los libros, porque usted, antes de ser periodista y escritor, usted se pasó una larga temporada con los niños de la calle del Brasil. ¿Cómo recuerda esta experiencia? Eso me marcó profundamente, en muchos sentidos. Fue la chispa para, por un lado, que me lanzó hacia el periodismo, porque yo entré en este mundo de escribir para cambiar el mundo, para salvar el mundo, esa cosa idealista, utópico casi. Y sigo con ese fuego, cada vez que me siento para escribir es para cambiar, para desafiar, para que la gente piense de otra manera. Así que eso es un saldo de esa experiencia en Brasil. Pero también me dio una humildad, porque vengo de un país súper rico, que es Canadá, con todos los privilegios del mundo, y siempre conservo esa idea de que no es la norma, digamos, de que hay mucha gente que no tiene acceso a eso. Y el tercer saldo sería que eso escribí un poco en bajo presión de esos chicos, pero están en todas las páginas. Es algo que quedó, era como que tenía una asignatura pendiente con esos chicos, de poder hablar de lo que es ser niño. Porque aprendí muchas cosas de ellos. Tienen una vida muy dura, muy fea en muchos sentidos, pero también esos chicos de la calle tenían una libertad impresionante. Una libertad que casi no existe en el mundo desarrollado. Y a raíz de esa libertad desarrollaban sus talentos, tenían una visión, una imaginación, eran capaces de jugar. Eran chicos luminosos. Y no quiero decir que mandemos a nuestros chicos a vivir en la calle, obviamente, pero podemos aprender algo. De la vida de ellos.